Busca vaca, busca vaca, busca vaca, busca misma vaca Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Quiero ver si no lo duerme cuando ella está alborotá Quiero ver si no lo duerme cuando ella está alborotá Ay, la vaca, busca, la vaca